Digo presente y con todas las antiguas palabras hago la nueva casa siembro el árbol y dispongo de la mesa Digo presente junto a las manos de todas las gentes y soy con las palabras alguna hierba nueva Digo presente para esperar la lluvia y empujar al aire y dejo caer una palabra con la certeza de ser árbol o agua derribando la historia Digo presente junto al pueblo cerca del musgo y de la piedra Digo presente Digo presente Digo presente Digo presente con las manos de mi gente ellos me han dicho vamos adelante Digo presente Digo presente presente Digo presente Construiremos el futuro junto al musgo y a la tierra con el sol en la frente derribaremos la historia Digo presente Digo presente 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 Empujaremos el aire compañeros y seremos todos juntos amanecer y bandera Digo presente Digo presente 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 Digo presente Digo presente y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Digo presente para esperar la lluvia y empujar al aire y dejo caer una palabra con la certeza de ser árbol o agua derribando la historia Digo presente junto al pueblo cerca del musgo y de la piedra ¡Presente! 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 ¡Presente!